¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quieren que luches contra Troya. Te voy a hacer otro collar de conchas. Como los que te hacía cuando eras niña. ¿Te acuerdas? Madre. Hoy lo decidiré. Si te quedas en Larissa, tendrás paz. Y una mujer maravillosa. Tendrás hijos e hijas que a su vez tendrán descendencia. Te amarán. Y cuando ya no estés, te recordarán. Cuando tus hijos y los hijos de tus hijos hayan muerto, tu nombre se perderá. Si acudes a Troya, tuya será la gloria. Escribirán epopeyas de tus victorias durante miles de años. El mundo recordará tu nombre. Pero si acudes a Troya, no volverás a casa. Pues tu gloria y tu maldición caminan juntas de la mano. Y yo no volveré a verte. No. No. No.